Hola, soy Flavia Posada Maldonado, docente de la UAR de la carrera de Administración. Vengo enseñando acá en la universidad desde el año 2020 con una experiencia académica de más o menos más de 10 años. En lo que respecta a mi vida profesional, estuve involucrada por más de 22 años en la industria farmacéutica, pero tomé la decisión de hacer un cambio y dentro de los cambios justamente era poder cumplir mi misión profesional, que era el tema de la docencia. Es algo que realmente me apasiona y no solamente por el hecho de lograr objetivos de aprendizaje con los alumnos, sino también poder apoyar en poder formar mejores profesionales, mejores ciudadanos, mejores personas. Y esto es lo que me anima y me motiva tremendamente de poder trabajar acá en la UAR. ¿Por qué? Porque la UAR está enfocada no solamente en el desarrollo profesional de sus alumnos, sino algo muy importante que hoy en día la comunidad y la sociedad desea, personas formadas en base a los valores. Algo que valoro mucho en la UAR es el desarrollo personal y profesional, porque he desarrollado y he podido diseñar cursos que me han permitido estar constantemente actualizándome, tanto en los temas de mi carrera como en el desarrollo de habilidades, por ejemplo, enfocadas en la persona. Realmente me parece muy interesante la oportunidad que te da la UAR de poder, bajo la cultura, enfocada en la parte humanística, el poder trasladar esa experiencia y esa información a los alumnos. Si quisiera definir a la UAR de una oración, creo yo que sería una educación basada en valores, enfocada en el ser humano, con el objetivo de poder ofrecer a la sociedad no solamente mejores profesionales, sino mejores personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!